Bueno, seguimos acá donde el río Cañaralejo con el pescador y la pescadora, el pescador Agile y el pescador JJ. Son cavadores. ¿Qué es eso de cavadores? A que cavan. ¿Los están pescadores o cavadores? ¿Y qué es cavador? No se va a mojar porque va para la casa de JJ un rato. No jugamos con ningún juguete.